Bien, empecemos con una pregunta. ¿Cómo usted decía ayudar? Si queremos decir, yo puedo ayudar, debería ser, I can to help. Sin embargo, el verbo can, y ahora vamos a utilizar la imaginación un poco para poder recordar bien esta regla, el verbo can es muy cerdo y siempre se come la palabra to del verbo siguiente. Así que decimos, I can help, I can do it, I can eat, no decimos I can to eat, or I can to do, porque la palabra, el verbo can es muy cerdo, es muy comilón y siempre se come la palabra to, siempre zampa esa palabra. Entonces, ahora, para siempre recordar esta regla, hay que hacer en la cabeza esta imagen, la imagen de, el verbo can, así con forma de cerdo, y está comiendo, está comiendo la palabra to del infinitivo. Así recordarás siempre que se dice, I can help. No, I can to help, ya se ha comido el to, I can help. Bien, entonces, otra vez, ¿cómo sería yo puedo ayudar? ¿Y cómo sería puedo ayudarte? I can help you. I can help you. Y ahora, esta frase, nosotros podemos ayudar. Claro, la misma regla, la palabra can, se come la palabra to del infinitivo. Entonces, nosotros podemos ayudar sería, we can help, we can help.